que se suscitaron en Cochabamba. Escuchemos. Por todos los insultos de odio, por todo el racismo que está generando lastimosamente el señor Camacho. Nos indigna bastante ver mujeres como nosotras también ir en contra de nosotras, de las mujeres indígenas, de las mujeres del campo, de las mujeres morenas, que no respetan nuestro derecho a cómo pensamos o nuestro derecho a poder decir nuestra verdad. Si es que el señor Camacho va a venir a La Paz, nosotros como mujeres vamos a pedir que venga, que entre a la ciudad de La Paz, pero que no traiga su odio, que no traiga su divisionismo, que no traiga esa violencia, que no traiga esa dictadura como lo están viviendo en la ciudad de Santa Cruz. Muchas mujeres han sido golpeadas. El señor Camacho se ha dado la tarea de decir que las mujeres de Pollera no tienen que salir a la calle si no van a ser agredidas y golpeadas. Y creo que nosotros, en un estado de democracia, no podemos vivir aquello. Más bien, llamo a las mujeres, a esas mujeres que están lastimosamente confundidas, a esas mujeres que están lastimosamente al lado de la violencia, al lado del racismo, al lado de la discriminación, al lado del fascismo. Esas mujeres que se sumen. Nosotros simplemente queremos paz. Queremos paz, queremos trabajar, porque muchas mujeres somos padre y madre y vivimos del día. Aquí hay mujeres indígenas, mujeres trabajadoras, mujeres artesanas, mujeres gremiales. Nuevamente vuelvo a decir, el señor Camacho, basta de esa violencia que está generando, basta de ese racismo y de ese separatismo que quiere generar. Que encuentre otros mecanismos para poder exigir sus derechos. Como él tiene derechos, nosotros también como mujeres tenemos derechos. Nosotros no queremos ya más violencia. El día de hoy, nuestras compañeras en Cochabamba se han movilizado para poder pedir paz. Pero lastimosamente, por esos grupos violentos, han sido atropelladas. Madres que estaban con sus niños, mujeres indígenas que estaban de pollera, que han sido violentadas, han sido objeto de racismo. Por esa razón, hoy las mujeres pedimos eso. Pedimos paz. Y si el señor Camacho viene, que venga, que entre la paz. Vamos a pedir a los hermanos del alto que le dejen entrar. Pero no queremos violencia. Si vamos a ver alguna actitud de violencia, nosotras como mujeres le vamos a pedir a él que sepa respetar. Él ha venido de una mujer. Él ha nacido de una mujer. Y él tiene que saber respetar a las mujeres. Mujeres de toda clase. Y vuelvo a recalcar. Esas hermanas, mujeres confundidas, que se unan a nosotras para seguir luchando lo que es por la democracia. Porque ahorita Bolivia está viviendo una democracia. Pero lastimosamente en Santa Cruz están viviendo una dictadura. Y lo mismo quieren hacer en el departamento de Cochabamba. Y acá en La Paz. Nosotros no lo vamos a permitir como mujeres, no respondiendo con la violencia, sino pidiendo paz y demostrándoles que nosotras como mujeres indígenas, sí sabemos respetar los derechos de las personas. Señora Machicado, con respecto a lo que ha pasado el día de hoy en Cochabamba, muchas mujeres agredidas, incluso a niños, que se están movilizando siempre pacíficamente. Justamente por eso nosotros estamos haciendo este pronunciamiento. Y a ver, pido pues ahora que el señor Albarracín, que el señor Villena, ex defensores del pueblo, salgan a la defensa de esas mujeres. Porque las mujeres también tenemos derecho. Pero sabemos que no lo van a hacer. Porque ellos están buscando sus intereses personales. Y cuáles son esos intereses personales de dividir en lo que es nuestro país. Creo que nosotros como bolivianos y bolivianas no podemos permitir que el país se divida. Simplemente pedimos a estos señores que de una vez depongan actitudes. Y queremos una Bolivia con paz. Con paz y democracia. Estamos viviendo en democracia. Por eso también ellos se atreven a insultarnos, a agredirnos. Porque si no estuviéramos viviendo en democracia y si fuera una dictadura, estaríamos como en Santa Cruz. Cuando las compañeras quieren expresarse, son acreditadas, son humilladas, son obligadas a arrodillarse, así como nuestra compañera gremial Paola Aguilar, en la cual le han humillado y le han obligado a arrodillarse. Son muchas mujeres, son mujeres que han sido tomadas de la rehenes por la resistencia por Emilio Cochala. ¿Qué decir ante esto? Nos indigna bastante. Y nos indigna que este señor Camacho esté generando aquello. Él está generando violencia en nombre de Dios. Habla de Dios y genera violencia. Genera racismo. Genera separatismo. Genera odio. Y no podemos. Sabemos que Dios no genera aquello. Dios genera paz. Genera que estemos todos juntos. Y lastimosamente, este señor realmente nos está llenando de odio a nuestro país. Nosotros, de igual manera, el día viernes, vamos a movilizarnos las mujeres pidiendo paz. Pidiendo que le pongan actitudes y que estos señores que están sometiendo a una violencia a Bolivia, que ya no lo hagan. ¡Que viva la Alianza de Mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva Evo! Ese ha sido el pronunciamiento de la Alianza de Mujeres por la Revolución Demócrata. ¡Que viva la Alianza de Mujeres por la Revolución!